Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 40, nos dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió al segundo viaje misionero, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Se había apartado Bernabé. Si alguien se aparta, Dios siempre tiene relevo. Quizás usted sea parte de la generación de relevo que el Señor está preparando para ocupar mi lugar aquí, predicando la palabra. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.